¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Hay corazones que tiran al arte y sea el tuyo que es mundo y afante no me imagino una vida en la historia sin ti ¡Ves! Me ve pares de corazones canteando el rumbo de mis emociones un horizonte y un para siempre mi corazón que con el tuyo se pierde ¡Arriba! 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 No, 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 no. No, 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 no.